Cogamos el pañuelo que nos vamos a poner debajo, si es elástico mejor. Te lo adaptas a la altura de media frente más o menos y te haces una lazada detrás. Hay que intentar que quede bien ajustadito para que el pañuelo no se mueva, aunque si es elástico seguramente no se moverá. Cogemos un pañuelo, que en este caso es triangular, lo ponemos a la altura de la frente un poquito más arriba que el otro y lo anudamos igual que el anterior en la parte de atrás. Echamos los cabos hacia adelante, nos lo ajustamos en la frente y ya está.